Vamos a continuar porque miren lo que dice esta noticia, dice Macarena Olona arranca la campaña en la Sala Geisa, rodeada de las señoritas del club, ahí la tenemos, dice la formación política caminando juntos, ha convocado a los medios de comunicación este jueves a una rueda de prensa sin precedentes, en el marco del inicio de la campaña electoral. Sara, ¿qué opinas de esto? Lo de Macarena Olona, no sé en qué momento empezó a dejar de ser un chiste, porque yo... Fíjate, es lo que menos me preocupa del 23J. Lógicamente veo muy difícil que la señora Olona saque algún tipo de representación en las diferentes ciudades donde se presenta. Es muy difícil y además creo que esta pre-campaña que está haciendo, que estamos viendo en las diferentes ruedas de prensa, a través de sus redes sociales, le está haciendo flaco favor, porque vemos que cada día busca un nuevo aliado en el partido y no deja clara una posición. Esta señora cenada negaba la violencia, luego ahora es amiga de las prostitutas y quiere caminar con ellas, luego de repente un día... ¿Con cuál te quedarías? ¿Con la actual o con la de antes? No lo sé, es una personalidad múltiple, es Macarena. Te puede sorprender, un día puede ser Team Pablo Motos y otro día Team Ángels Barceló, a lo mejor está ahí un poco. Yo creo que lo que necesita es parar, descansar, a todos nos viene bien y sobre todo a los que estamos recibiendo cada noticia suya. Gracias.